Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Saliendo de nuestras fiestas patronales, ayer 25 de enero, hemos celebrado con alegría y durante nueve días anteriores hemos celebrado la novena San Pablo, todo el mes de enero dedicado en honor a nuestro santo patrono, cosas que hacemos en la parroquia, en la municipalidad, los actos para la gente, en el parque Tobin, en distintos lugares, cómo va a ocurrir esta noche, cómo va a ocurrir mañana con el desfile de los gauchos, todo en honor y en homenaje a nuestro santo patrono, celebramos la fiesta del pueblo, la fiesta de toda la comunidad, como hace 199 años, es decir que vamos camino al bicentenario, 200 años de la parroquia, 200 años de este pueblo de Salto, podemos decir, este pueblo que va creciendo y fundándose en torno a la comunidad parroquial, en torno a esta imagen de San Pablo, del San Pablo Apóstol, celebramos ayer con gran alegría, pero hoy la fiesta litúrgica la terminamos con la misa del cura brochero, hoy la iglesia celebra a este santo argentino, el cura gaucho, el cura detrás de la sierra, el cura brochero, hoy 26 de enero celebramos la muerte del cura brochero, el 16 de marzo es el nacimiento del cura brochero, por lo tanto, hoy yo los invito para concluir estas fiestas patronales, celebrar la misa con la imagen que tenemos del cura brochero, que fue entronizada hace unos años por el cardenal primado de la Argentina, Monseñor Mario Poli, con esa imagen del cura brochero, vamos a celebrar esta tarde la misa solemne, así que hoy a las 20 horas los espero a todos para celebrar este día dedicado al cura gaucho, al cura brochero, celebramos la misa y están todos invitados para concluir estas fiestas patronales con este santo argentino, pero concluimos también este mensaje de este día con algo que San Pablo nos dice, ustedes saben que San Pablo, nuestro patrono, tiene escrita casi la mitad del Nuevo Testamento, con sus cartas a distintas comunidades, ¿no? San Pablo un gran personaje, y San Pablo le escribe a los Efesios, le escribe una carta que también nos viene bien como el mensaje final de todas estas fiestas patronales, de todo lo que hemos vivido, que nos viene bien, San Pablo es una persona que no, directo habla, como decimos vulgarmente, no tiene pelos en la lengua, habla directamente y con toda la claridad y da su mensaje y no tiene temor y no tiene vergüenza y va para adelante porque tiene la convicción que Cristo, el Señor, que el Dios Todopoderoso, lo eligió para llevar su mensaje y San Pablo se dedica a llevar el mensaje de la salvación, el Evangelio de Jesús a otros lugares que no se iba normalmente, al lugar de los paganos, ahí va San Pablo a las fronteras, a llevar a los límites, a llevar el mensaje de Jesús. ¿Y qué le escribe a esta comunidad de los Efesios? Que nos viene bien también a nosotros hoy, ¿no? Contemplarla en silencio, en el corazón, miren lo que le dice San Pablo, cuiden mucho su conducta, le dice a los Efesios, cuiden mucho su conducta y no procedan como necios, sino como personas sensatas que saben aprovechar bien el momento presente porque estos tiempos son malos. Ni que San Pablo estuviera leyendo nuestra vida de hoy, nuestros diarios de hoy, viendo nuestro noticiero de hoy, estos tiempos son difíciles, ¿verdad? No podemos actuar como necios, como que no pasa nada y adelante y que esto lo tiene que hacer el otro, yo me arreglo con mis cosas, no podemos ser necios, no podemos mirar para otro lado. Dice San Pablo, cuiden mucho su conducta, le dice a los cristianos, y no procedan como necios, sino como personas sensatas que saben aprovechar el tiempo presente, porque estos tiempos son malos. Y sigue diciendo San Pablo, no sean irresponsables, sino traten de saber cuál es la voluntad del Señor. Si no actuamos como corresponde en las dificultades, donde está en juego nuestra vida, nuestro estado, nuestra nación, el bienestar social, la familia, están en juego muchas cosas. Dice San Pablo, no sean irresponsables, sino traten de saber cuál es la voluntad de Dios, de saber qué Dios quiere para nosotros. Por eso, en este día, en este viernes especial, después de haber celebrado ayer con alegría nuestras fiestas patronales, camino al Bicentenario, les dejo esta reflexión del apóstol Pablo. Cuiden mucho su conducta y no procedan como necios, sino como personas sensatas, que saben aprovechar bien el momento presente, porque estos tiempos son malos. No sean irresponsables, sino traten de saber cuál es la voluntad de Dios. Bueno, esa es la palabra que Pablo nos deja al final de estas fiestas patronales. Esta tarde, a las 20, tenemos la misa del cura brochero. Los espero. Muchas gracias y hasta el próximo jueves, si Dios quiere.